Fíjate cómo ha cambiado la nota. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasa? ¡Ondas! Nos lo traen prácticamente todo. La luz, el sonido, los terremotos, la tele, la radio, el wifi... Todo se transmite a través de ondas. ¿Que te has hecho una radiografía esta mañana? ¿Ondas? ¿Que te molesta la luz de unas horas? ¿Ondas? ¿Que se te queda pegada una canción en la cabeza y hace que te odies por ello? Eso eres básicamente tú. Pero la canción la has oído a mí, ¡ate ondas! ¿Y qué tendrá que oír las ondas con el efecto Doppler, que es el título de este vídeo? Pues básicamente, todo. Para entender el efecto Doppler, primero tendremos que comprender lo que es una onda. ¡Ese tipo de ondas no! ¡Vayamos a las de verdad! Tenemos aquí una cuerda. A esta cuerda, si queremos, podemos darle algo de energía. La energía ha viajado a través de la cuerda. A esto lo llamamos pulso. Si le vamos dando energía todo el rato... Tenemos un montón de pulsos, uno detrás de otro. Esto es lo que llamamos una onda. Las ondas son una forma de transportar energía sin transportar materia. Esto quiere decir que la onda se mueve, pero una vez haya pasado, la cuerda volverá a estar como estaba antes. A no ser que la sueltes y se vaya por ahí. No la sueltes. La cuerda no te ha hecho nada. A una onda la podemos definir por tres parámetros. El periodo, la amplitud y la longitud de onda. La amplitud es la altura máxima que alcanza un punto de la onda respecto al centro. Y está relacionada con lo intensa que es esta onda. Por otro lado, la longitud de onda, que abreviamos con la letra griega lambda, es la distancia que hay entre dos máximos de la onda. Y ahora, el periodo. El periodo es el tiempo que tarda un punto en volver al mismo estado. El tiempo que pasa entre cada vez que el pato hace cuac es el periodo de esta onda en concreto. La inversa del periodo es lo que llamamos frecuencia. Y es lo que se suele usar más en física a la hora de hablar de ondas. Por ejemplo, en el caso del sonido, que es una onda, cuanto mayor es la frecuencia del sonido, más agudo es. Y ya para rematarlo todo, tenemos la velocidad de propagación, que es la velocidad a la que avanza la onda. Esta velocidad es justamente la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Y se mantiene constante a no ser que cambiemos de medio. Y aquí es donde empezamos a meternos en lo interesante, en lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es lo que los físicos llaman al... Pero eso es todo borralla si no sabemos lo que significa. El efecto Doppler es lo que ocurre cuando tenemos esto. Esto ocurre porque el emisor de la onda, flauta, que está en el coche, se está moviendo. Así que termina habiendo efecto Doppler. Esto también puede pasar si somos nosotros los que nos estamos moviendo y la flauta se queda quieta. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, el efecto Doppler tiene dos causas básicas. Que sea la fuente de la onda, en este caso la flauta en la que se está moviendo, o por otro lado, que seamos nosotros, el observador, los que nos movemos. Pero vayamos paso a paso. Pero claro, esta onda está solo en una dimensión. Aquí hay una onda en dos dimensiones. Vale, perfecto. Aquí tenemos la fuente. Y aquí tenemos el observador. Ese somos nosotros. Estas esferas que evita la fuente son lo que llamamos frentes de onda, que es un montón de puntos en el mismo estado. Entre frente y frente de onda, ¿qué tenemos? Una longitud de onda. Y hasta aquí las cosas tranquilitas. ¡Animemos las cosas! ¡Hagamos que se mueva la fuente! ¿Lo estás viendo? Los frentes de onda de delante se amontonan, mientras que los de detrás se separan entre sí. Esto quiere decir que, por delante, la longitud de onda se encoge, porque tenemos menos distancia entre dos puntos en el mismo estado. Como estamos en el mismo medio todo el rato, la velocidad de propagación debe mantenerse constante. Así que, para compensarlo, la frecuencia tendrá que subir, y pasará al revés por la parte de detrás. Esto quiere decir que si la fuente viene hacia nosotros, nosotros oiremos el sonido más agudo de lo que realmente es, mientras que si se aleja de nosotros, será más grave. Vale, hasta aquí un caso. Dejemos quieta la fuente por un rato. ¿Qué ocurrirá si ahora se mueve el observador? No se ve mucho, ¿verdad? Tratemos de analizarlo desde la perspectiva del observador. ¡Ajá! Fíjate que, como ahora nos estamos moviendo hacia la onda, la veremos acercándose a nosotros más rápido que si estuviéramos quietos, así que atravesaremos más frentes de onda en menos tiempo. Es decir, la frecuencia con la que los atravesamos aumentará, así que si estamos con un sonido, lo oiremos más agudo. Y claro, pasará al revés si huimos de la fuente. Tendremos una frecuencia más baja y, por tanto, lo oiremos más grave. ¿Y para qué queremos saber sobre el efecto Doppler? ¿Qué podemos hacer con él? Para expandir nuestro conocimiento. Por ejemplo, la luz es radiación electromagnética. Eso quiere decir que es una onda. Y, por tanto, también tiene que sufrir el efecto Doppler. En el caso de la luz visible, si nuestro objeto se aleja de nosotros, su luz se desplazará hacia longitudes de onda más largas, es decir, hacia el rojo, mientras que si se acerca a nosotros, lo hará hacia el azul. Y así fue como a finales de los años 20, el astrónomo Edwin Harvey vio que las galaxias estaban alejándose de nosotros, y así descubrió que el universo se expande, lo que fue crucial para formular la teoría del Big Bang. ¿Que para qué no se llena en la vida cotidiana saber sobre el efecto Doppler? Bueno, ¿saben los radares de policía que miden la velocidad a la que vas y si te pasas te multan? ¿Adivina qué usan para medirte la velocidad? Sí, sí, el efecto Doppler. Pero esta clase de radares no solo sirven para poner multas, sino que además salvan muchísimas vidas. Sin ir más lejos, ayudan a manejar satélites de telecomunicaciones y a controlar todo el tráfico aéreo que hay en el mundo, evitando que los aviones se estrenen entre sí y cosas de esas. Así que ya sabes, cada vez que te subas a un avión y no te mueras, dale las gracias al efecto Doppler. La luz, el sonido, los terremotos, los micántropos... La radio. Ah, la radio. ¿Qué podemos hacer con él? ¡Expande nuestro! ¡Nos has reventado un avión que valía a millones! ¡Suscríbete al canal! Gracias.